Bueno, yo creo que el partido no empezó mal, yo creo que iniciamos con, bueno, no sé cómo buenas circulaciones, pero siendo dominadores y bueno, pues llega la jugada del gol, yo creo que a partir de ahí, igual que la semana pasada, a partir del gol, creo que fue un equipo con personalidad, donde, bueno, nos cogimos otra vez la pelota y nos fuimos a intentar ganar el partido, pues yo creo que hoy con el paso de la primera parte hemos ido a menos, yo creo que hemos tenido cierta ansiedad, lo que nos ha producido fallar muchos pases, que no estuviéramos cómodos y que yo creo que el tramo de ese final de la primera parte estuviera desconfigurado, no se veía el equipo con esa identidad que hemos sido siempre y bueno, yo creo que en la segunda parte hemos cambiado un poco la estructura y hemos tenido más acercamientos y bueno, al final no hemos podido ganar, así que es verdad que creo que sin haber hecho un buen partido, porque hay que ser crítico y todos sabemos que esta no es la imagen que nosotros podemos dar, creo que aún así hemos tenido situaciones pues para haber ganado el partido, tanto bueno, pues con las decisiones o con las acciones que hemos tenido durante el partido. ¿Le da la impresión de que ha podido ser el peor partido de su equipo a lo largo de la temporada como local? Sí, yo creo que había un rato en la primera parte donde el equipo no era el Real Murcia que nosotros hemos visto en ningún momento, no sé si esa ansiedad de empezar perdiendo en casa, si bueno, que no nos encontrábamos cómodos, las circulaciones tampoco eran fluidas, no sé si también a causa del CEP, pero está claro que nosotros hoy no hemos sido el Real Murcia, que hemos sido otros partidos, hemos tirado al final de casta de querer ganar el partido, pero sin generar ese juego que a lo mejor en otros partidos hemos tenido. David. Hola, Mr., le quería preguntar por los goles encajados, el impuesto había conseguido mantener la posibilidad de hacer muchos partidos, ahora tiene una rata donde en cada partido encaja un gol y la especialidad de preguntarle cómo afecta eso también luego a que el equipo luego pueda desarrollar su mejor juego. Hombre, yo creo que al final del fútbol, el empezar ganando, por ejemplo, la volación esa de Dani, que ha tenido ese mano a mano, esa situación que podía ser posible que Nathie a empezar perdiendo, yo creo que el estado anímico, el estado de todo el mundo, la confianza, la afición, todo cambia. Yo creo que nosotros en la primera parte ponernos perdiendo, yo creo que nos ha pesado mucho y esa ansiedad de querer remontar rápido, de querer hacer gol rápido, pues no ha sido seleccionera y creo que ese tramo de la primera parte han sido los peores minutos de toda temporada, no en casa, sino de toda temporada. Quería preguntarle por el césped, ¿cuándo va a estar bien en el Enrique Roca? Bueno, yo supongo que al césped para mí le quedaba una semanita más de ese tratamiento que está teniendo, pues para ver un poco también el césped que nosotros queremos, está claro que hoy era precipitado, no teníamos otra alternativa y bueno, pues al final todavía he visto un poco cómo, en qué situación estaba. En cuanto a nombres propios, ¿le ha dado una oportunidad a Pablo ahora, cómo lo ha visto durante la semana y por qué ha decidido apostar por él? Bueno, pues Pablo es un chico que ha hecho una muy buena semana, que durante el año la verdad es que es un chico que ha trabajado siempre bien y bueno, pensamos que por el tipo de partido que era nos podía ayudar y por eso entrar en convocatoria y luego ha tenido esos minutos y lo ha aprovechado con el gol. Yo creo que es un chico, su comportamiento siempre ha sido excepcional y que trabaja muy bien y hoy ha tenido la oportunidad de entrar y yo creo que lo ha aprovechado. Otro nombre propio, ¿cómo está Julio Gracia? Bueno, se ha tenido que retirar esa acción de esa falta o ese penalti, veremos luego qué es, con un esguince y habrá que esperar un poco esas 24 o 48 horas pues para ver esa evolución. Y ahí precisamente iba, al posible penalti, ¿qué le ha parecido la acción arbitral el día de hoy y luego sobremojado? Bueno, no nos debemos excusar a nivel de equipo en eso, pero bueno, creo que nunca nos está cayendo nada en ese beneficio durante estas jornadas que llevamos. Yo creo que hay dos o tres situaciones que me gustaría ver luego en vídeo un poco para valorarla. Dani me parece que es un malo a mano con el portero y por eso me extraña que él se tire o se deje caer cuando ya estaban quedando al portero y luego pues la de Julio es una acción, bueno, estáis justo en la línea, habrá que ver de dónde cae, pero sí que es verdad que bueno, la acción esa del penalti y el día de Pulpí, que bueno, yo creo que no nos ha caído nada en este inicio de temporada a nuestro favor. Mister, preguntarle también por el cambio de sistema, el club deportivo elegido venía con tres centrales, también ha salido con tres centrales, ¿cómo es un poco el propósito de ese cambio en el día de hoy? Bueno, tenía varios propósitos. Primero pues un poco por apostar por tener dos puntas en el campo, creo que con esos tres centrales no se iba nada en movilidad. Luego también es verdad que los jugadores de banda, tanto Fran está expulsado, Juan bueno, ha tenido una semana prácticamente sin entrar con el grupo con molestias y bueno, pensamos que es un poco lo que mejor se adaptaba a los jugadores que teníamos en ese momento, lo hemos intentado, no ha salido, no sé si por el sistema o por, como he dicho antes, por otros factores, pero sí que es verdad que bueno, en el descanso hemos tenido que corregir, cambiarse 4-4 de hoy y a partir de ahí creo que bueno, sin estar mucho mejor que... o mejor como nosotros deseamos, pero por lo menos hemos generado situaciones de cara al rival. Vale, claro. Una pregunta, Juan Montamás, creo que han sido tres amarillas al banquillo en el día de hoy, del árbitro, no sé si ese clima que puede haber en contra de ciertos arbitrajes, ahora la falta de victorias, ¿cómo se puede festejar límicamente este momento para que no se haya perjudicado el equipo? Hombre, está claro que cuando no ganas en varias semanas y al final piensas que tampoco esos detalles en cuanto a los árbitros te caen a tu favor, al final siempre genera crispación, es decir, porque es lo que estamos hablando antes, que yo he sobrenojado, pero la realidad es que nos quejamos en este sentido, hoy la afición también ha tenido esa protesta de cara a los arbitrajes y al final hace que todo el mundo esté mucho más nervioso, incluso en ciertos momentos, que nosotros, pues a lo mejor nos hagamos de amar el partido, estemos más pendientes de otras cosas, pero sí que es verdad que creo que también se merece ese respeto por la historia que tiene, por la entidad donde estamos y creo que no nos ha caído nada todavía a nuestro favor en ese aspecto.